¿Sabías que tu nivel de autoestima y la manera en la que ves tu cuerpo podía provocarte un trastorno alimenticio? Actualmente los problemas de alimentación constituyen una fuente de grave preocupación para la salud pública, debido a que esto causa repercusiones o efectos secundarios tanto para nuestro estado físico como nuestro estado emocional. Por otro lado, idealizar la imagen de un cuerpo perfecto no hace sino aumentar los problemas alimenticios de los adolescentes y bajar a su vez su autoestima por considerar que no tienen un cuerpo según los estándares. Según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, 6 de cada 10 mujeres afirman que serían más felices si estuvieran más delgadas, además de que el 30% demuestra tener conductas patológicas y el 70% de los adolescentes mencionaron no sentirse a gustos con su cuerpo. A pesar de ser una problemática que afecta ambos géneros en México, la mayoría de las investigaciones que se han realizado en estudios de autopercepción se han enfocado en el género femenino, generando así un vacío en la comprensión estructural de estos fenómenos para los hombres. Sin embargo, en las pocas investigaciones en las que se incluyen ambos géneros se han podido encontrar conclusiones significativas. Entre estas se puede destacar que a diferencia de las mujeres, en los hombres suele prevalecer una marcada tendencia a desear un cuerpo más corpulento y a mantener algunas conductas de riesgo como la práctica excesiva de ejercicio y el comer compulsivamente. En esta investigación se buscó responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se presentan y evolucionan los trastornos alimenticios tanto en hombres como en mujeres? Y ¿cómo influye la imagen corporal y la autoestima en este problema? Ahora, ¿quién cree usted que tiene mayor tendencia a sobre un trastorno alimenticio? ¿Los hombres o las mujeres? Pues aunque ambos sexos se preocupan por su imagen corporal, las mujeres se autoperciben con mayor insatisfacción, lo cual está ligado a múltiples factores, como la idealización de un cuerpo perfecto implantado por la sociedad. Como consecuencia, el género femenino tiene mayor posibilidad de desarrollar a largo plazo enfermedades de tipo mental, ligadas a su conducta y hábitos alimenticios. Por otro lado, los investigadores han demostrado que la imagen corporal es un buen predictor de los trastornos alimenticios, es decir, a mayor insatisfacción corporal, mayor riesgo de presentar estos trastornos. Asimismo, la presencia de un trastorno alimenticio afecta la percepción corporal de manera negativa. Cabe destacar que gran parte de la problemática están lanzadas a los estándares de belleza impuestos por la sociedad, que nos enseñan que un cuerpo femenino ideal es delgado y un cuerpo masculino ideal es corpulento. Por ende, las mujeres realizan más ejercicio físico cardiovascular, con la finalidad de quemar calorías y de esta manera disminuir su peso corporal, además de someterse a dietas restrictivas y ayuno. Los hombres practican deportes o ejercicios físicos excesivos para romper sus músculos y así ganar masa muscular. Ahora que sabemos que existe una estrecha relación entre tu nivel de autoestima, tu percepción corporal y que uno de estos factores son los estándares sociales, ¿qué harás al respecto?